Tu bolo jugoso y cremoso, solamente en el punto de encuentro, pero que cocanga. Vamos primo, tenemos que terminar esta hora, sí o sí. Claro que sí, mira lo que traje. Coca planchada y machucada. Y trajiste todos los sabores. Chicle, banana, maracuyá, frutilla, chirimoya, limón, cedrón y anís. Claro, porque pa' toda la turma. Además traje tu bolo especial, Robin y Camel. La cocanga, tu bolo jugoso y cremoso. Usted no se preocupe, nosotros nos encargamos del preparado y el machucado. Porque somos especialistas en lo que hacemos. Punto de encuentro, pero que cocanga. Te espera en el kilómetro 2 en plena esquina del semáforo de Nazaria. Y en el kilómetro 3 y medio, avenida Antofagasta. A dos cuadras de la planta Inde. Celular 7510-6189. Atención de 7 de la mañana a 11 de la noche de lunes a sábado. Y domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Punto de encuentro, pero que cocanga. Al servicio de tu cachete. Antes yo no coqueaba. Ahora ya coqueo. Qué rica es la coca. La coca, la cocanga.